Alimentar y cuidar animales fomenta la empatía, la compasión y la responsabilidad. Los seres humanos que cuidan regularmente de animales desarrollan un mejor control de los impulsos, habilidades sociales y autoestima. Experta nos explica un poco sobre el brote de moquillo canino y brinda algunas recomendaciones. Tenemos otras enfermedades comunes como son las virales. Las virales tenemos la parvovirus que es bastante común, el moquillo canino que ahorita de hecho hay un brote de moquillo canino. Hay bastantes animales que están viniendo con moquillo. ¿Qué es el moquillo? El moquillo es bastante conocido ya por mucha gente. Es una enfermedad viral que se pasa de animal a animal mediante fómites. Los fómites son simplemente las heces, la orina o por contacto de perro a perro o también de otros animales. Simplemente es una enfermedad que se desarrolla durante 30 días. Esto tiene síntomas diversos, ¿verdad? Entre ellos enfermedades nerviosas, gastrointestinales, enfermedades respiratorias. Entonces eso se va desarrollando durante 30 días. A veces solo presentan un síntoma o a veces todo el conjunto de síntomas es altamente contagioso entre animales. Y la única es la prevención. La prevención que es simplemente vacunar a la madre, que es importante, y también vacunar a los cachorros a tiempo. Con la múltiple o quíntuple que le decimos nosotros, la quíntuple es una vacuna con un virus inactivo que lo que hace es simplemente crear inmunidad pasiva en el animal y proteger contra esta enfermedad. Las emergencias como tal aquí se dan bastante. Yo les estaba comentando que las emergencias más básicas y más importantes son las de atropellamiento. Tal vez el perrito salió y vino una moto, lo atropelló, o tal vez saliendo del garaje de la casa, no vieron al perro y le pasaron la patita. Entonces, son bastantes comunes. Nosotros tenemos la capacidad de atender animales que están altamente graves. Tenemos maquinaria. Entre ellos tenemos lo que es la radiografía, el ultrasonido. Tenemos este laboratorio completo. Que eso nos ayuda bastante a atender rápido al animal. En caso de que tenga hemorragia o una quebradura. Entonces, tenemos esa capacidad. Variado, aquí vienen desde conejos, cobayos, hámster, gallos, patos, loras, cotorros, erizos, monos. Entonces, tenemos una gran variedad de atención de animales, ya sea exóticos o perros y gatos, que realmente la mayoría son perros y gatos, pero sí vienen lo que son especies exóticas. Para Noticias 12, Nora González.